En el taller de bordado y estampado de la Municipalidad de Posadas se realiza en el Polideportivo del Barrio Itenbé, Guazú. Allí realizan productos con materiales reciclados, productos textiles, por supuesto, que luego son distribuidos a hospitales, a hogares de niños y a club de abuelos. Y también es importante recordar que las emprendedoras que participan de este taller reciben capacitación de manera constante. Estamos trabajando con material textil, economía circular, trabajando con todo lo que sea telas, donadas. Le damos un valor agregado al producto, creando muñecos, material didáctico para las escuelas. Y ahora estamos haciendo títeres para poder donar al Hospital Madariá, Pediatría, para los chicos, que eso tiene una respuesta muy positiva. Estamos trabajando ahora para brindar la donación a los jardines de infantes, con material didáctico para que ellos puedan, los chicos a la vez, jugar y de paso aprender. Esa es la idea. Y también a los clubes de abuelos. Y ahora estamos trabajando también con los clubes de abuelos para que puedan tener material de distracción. Cambiando, por ejemplo, de una ropa que no usamos a una economía circular. Que, por ejemplo, podemos cortar una remera y hacemos un muñeco o por ahí hacemos un títere y dando ideas para, digamos, para que esa tela siga teniendo un valor especial. Para mí es importante demostrarlo o mostrar lo que hago, que la gente vea y que sea útil. La verdad que lo que él nos brindó es importante. Para nosotros, como te decía, y bueno, mi trabajo es este. Está todo hecho a mano, con materiales muchas veces reciclados. Ahora estamos, estoy colaborando con ellos en el tema de reciclado y que se puedan hacer muchísimas cosas. Es muy importante para la gente. Una salida laboral es importante para ayudar a la gente.